qué tal amigos bueno en este vídeo les quiero mostrar estos tubos de led zika 18 watts la particularidad que tienen estos tubos de un metro 20 que reemplazan a los tubos de 36 watts fluorescentes que la entrada es por un extremo como ustedes están viendo ahí ahí entran los 220 de un solo lado hay otros tubos de led como estos que se conectan un cable de una punta y la otra pero estos no van de un solo lado esa es la ventaja que tienen estos es más fácil de conexión porque los cables o sea los 220 volt van de un solo lado bueno quería mostrarles este vídeo ahí tiene un esquema de conexión que van con un zócalo como ese ustedes están viendo y los 220 volt van de un solo lado este tubo es luz fría tiene un metro veinte igual que los otros que los comunes de antes se ahorra mucha luz porque un tubo de estos equivale a los de 36 watts y tienen 18 watts estas son las características técnicas que tienen así que bueno amigos ya saben si van a comprar que sean de un extremo a la conexión los 220 que entre un por un extremo como ustedes lo están viendo tiene un esquema de conexión que es de un solo lado para no confundirse así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo a la hora de comprar ya saben tienen los de un extremo y otros extremos que se conectan un cable de cada punta o estos que son chica 18 watts tubo de led luz fría que se cola el tema de conexión es de un solo lado hay como lo ven e incluso dice en cada extremo por donde se conecta perdón si no se ve bien pero bueno el celular hace foco el esquema de conexión de este lado dice tiene un gráfico como lo pueden ver ahí el grama de conexión así que bueno amigos este espero que les haya gustado compártanlo en redes sociales yo cuando pueda respondo sus preguntas lo único que le pido son críticas constructivas en estos de los vídeos siempre se puede mejorar bueno amigos hasta el próximo vídeo adiós espero que les haya gustado